Perfecto, aquí tengo mi hacha y por aquí tenemos un amigo Hola señor, ¿cómo está? Disfrutando del sol o qué... Tiene los ojos rojos Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran? El día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Ark Survival Evolve Y el día de hoy vamos a probar este título para ver hasta dónde alcanzo a llegar o qué tanto alcanzo a hacer Y según tengo entendido, es algo parecido al Minecraft en lo poquito que pude probar Pero a diferencia de Minecraft, aquí puedes tumbar cosas a puñetazos Pero a diferencia de Minecraft, no eres, tus puños no son inmortales Aquí sí te puedes romper los nudillos y se te ocurre estar rompiendo árboles a puñetazos O rompiendo piedra a puñetazos Pero es más o menos el mismo concepto ¿Saben? Consigo un poquito de touch Ya tengo creo que suficiente Ya tengo uno de madera Agarro una piedra, esto no es una piedra Ah, una piedra, piedra, piedra Oh, pero ¿dónde hay una piedra? No puede ser posible que no haya piedras por aquí A ver, una piedra, 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 piedra ¿Qué? ¿En serio no hay piedras por aquí? ¿En serio? Bueno, a ver si le puedo dar un puñetazo No, mejor no Mejor voy a buscar piedra Por aquí, en algún lugar, aquí hay una piedra No, sigue siendo concha Bueno, aquí sí hay piedras Perfecto Agarro una piedra Me voy para acá Y ya me alcanza para el pico Crafteo un pico Me voy al inventario Y aquí me debe de aparecer el pico Ah no, el pico me apareció acá Oh, oh, oh Que me continuó desde donde había creado el personaje la vez pasada Es que sabrán que he estado probando el monito Y miren, soy un monito, chaparrito y cabezón Y cabezón Este es el personaje que diseñé para hacer este juego Pero obviamente, antes de empezar a jugar Quise hacer algunas pruebas para ver Más o menos cómo son los botones Y de qué se trata el juego Pero pues en realidad no pude probarlo demasiado Así que veo, veré hasta dónde puedo llegar En este... En este gente Me está dando puro catch y no obtengo madera Mmm, yo supongo que para obtener madera Ok Según en la prueba que hice antes Desbloqueé el hacha Que es esta Ok Este es el hacha Y me falta un flint Ok, un flint Esto es pedernal Y lo saco de acá Eso es Ya tengo flint Y con eso Puedo hacerme una chita Una chita A ver Dame mi hacha Dame mi hacha Perfecto Aquí tengo mi hacha Y por aquí tenemos un amigo Hola señor ¿Cómo está? Disfrutando del solo Tiene los ojos rojos Uy, tiene los ojos Y es nivel 4 Aquí dice que es nivel 4 No sé Muy bien A qué se refiere a eso Cuando te aparece que son nivel 4 Y todo eso Porque según tengo entendido Se pueden domesticar Pero no sé si se puedan subir de nivel Como un tipo RPG O algo así Ah, de aquí Ah, ok Ya tengo el hacha Con esto ya puedo obtener Madera Ahora sí Pum, pum, pum Eso es Esta hacha Ya me da Pura madera Cuando tumbo un árbol Entonces Si me voy para acá Obtengo fibra Obtengo algunas cuantas vallas Vallas y vallas Y vallas Que, que, que Ok Me dice que el árbol este está estorbando Y que primero Pues hay que quitar lo que estorba Primero quitamos lo que estorba Y después Ahora sí Agarrar vallas ¿Qué? ¿En serio? Todavía no Ah, es que hay otro Oh, hay otro árbol por ahí Plantitas, plantitas El juego Ahorita lo ven Y no es la gran cosa Porque obviamente No lo tengo en suficientes gráficos La computadora que tengo No me lo soporta A full graphics Pero espero próximamente Poder adquirir Una nueva tarjeta gráfica Y con esa nueva tarjeta gráfica Estoy seguro de que me lo va a soportar A gráficos Bastante Y bastante decentes Pero eso será Hasta Que tenga Una nueva tarjeta gráfica Por lo que Por lo que no creo que sea esta semana Ni la próxima Ni la que viene Sino algún día Tal vez No muy lejano Pero tampoco No muy cercano Pero Próximamente Tal vez esté subiendo Esté subiendo el juego Con mejores gráficos De los que De los que pueden ver Ahorita En este momento De hecho Ni siquiera está corriendo A buenos FPS El juego Pero nada Que no se pueda Que no se pueda solucionar Con una actualización del PC Ahora Ahora Esta Solamente es una prueba Para Para calar el juego Porque lo quise traer al canal También Para que no falte en el canal Este juego Que obviamente Lo seguiré subiendo Pero ya cuando el equipo Mejore un poquito más O por lo menos Cuando manden una actualización Para el juego En la que Pueda aprovechar mejor rendimiento Porque sabrán que estas fallas Que da O sea Esto de que te exija Una supercomputadora Para correrte el juego Pues también Uy Que es eso Un triceratops Oh Bien Bien A este no lo había visto Pero Se ve que es amigable Porque no me hace nada Hola Hola señor También está disfrutando del sol Que bueno Que buena onda Bueno Yo nada más no quería Oh que es eso Que está allá Ese si se ve que sea malo Ese parece un velociraptor Así que Mejor Me voy para acá Y que la Tortuguita me proteja Que la tortuguita me proteja Que más puedo hacer Puedo hacer esta lanza Y puedo hacer esta antorcha Pero La antorcha No estoy muy seguro De para que me sirve Uff Acabo de subir de nivel Otra vez Y si subo de nivel Significa que puedo desbloquear A ver esto A ver Primero tengo que subirme Algo de esto La vida La salud Y luego puedo subir Esto que es la fogata Y ahora que tengo la fogata Voy a subirme Que más Que más Que más Voy a subir esto Esto Porque creo que esto Es para hacer casa Creo que esto es para hacer una casa Tengo cuatro puntos más Voy a A poner el muro Perfecto Ahora sí Ya teniendo esto Creo que ya nada más Necesito dedicarme A recolectar fibra Por aquí Empiezo a agarrar esto Tres de fibra Perfecto Perfectísimo Tres de fibra aquí Piedras Pero por qué Hay piedras en la hierba Carajo Bueno Por acá Cinco de fibra Estoy agarrando Muchas zarzamoras O muchas Moritas Que pues me van a servir Para alimentarme En cierto momento Que me esté dando hambre Saben Porque también te da hambre Igual que en el minecraft Y necesitas comer Pero aquí Es todavía más delicado Porque no solamente te da hambre Sino que también te cansas Te puedes enfermar Se te pueden romper los huesos Si tienes algún accidente O cualquier cosa Te da sed Y tienes que ir a tomar agua O meterte A echarte un chapuzón Porque te da sed Y creo que también Se puede craftear Una cantinflora Para llevarte agua A donde quiera que Que vayas Porque apareces No me ha tocado aparecer En otro lado Porque las dos veces Que probé el juego Aparecí aquí en la En la costa Oh Un dodo Eso es un dodo Vamos a cazar al dodo Ese No creo que Ah caray ¿Dónde está mi des? Aquí está Aquí está Ahora sí Todos contra el dodo Tengo un dodo Y Jalo el dodo ¡Dodo! Vamos a Voy a descabezar al dodo Descabezate No A ver Creo que primero Lo tengo que soltar ¿Cómo? Ok Lo suelto ¿Y cómo obtengo la carne? Entonces Me dio otra cosa Que no es carne Pero Ahí hay otro dodo Otro dodo Pelas 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 Ahora dame Dame Oh ahora sí me dio carne ¿Eres amigable amigo? Amigo O enemigo Dímelo Amigo O enemigo No creo que es amigo Porque no me hace nada Ahora ¿Cómo cancelo esto Que estoy haciendo? Ok Lo lanzo al piso Y luego lo vuelvo a agarrar Este al parecer Oye es azul Un dinosaurio azul Yo lo quiero Si es cierto que se pueden domesticar los dinosaurios Yo quiero domesticar ese Porque es azul Me gustan los dinosaurios azules No sé si en realidad existirían los dinosaurios azules Pero Quiero un dinosaurio azul Ah Dijimos que estábamos recolectando vallas Ah no Digo fibra 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 Por aquí Fibra Más fibra No sé si la fibra A ver Por aquí tengo Para craftear Oh 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 No sí necesito No Sí 15 de fibra Y 20 de touch Para hacer uno de estos Voy a craftear uno Voy a craftear dos Y solamente me alcanzó para dos Pero 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 Ah ok Si lo hago con el pico Me dan más Más touch Que si Que si le hago con el Con el hacha Porque si le pego con el hacha esto Me va a dar más madera que touch Que no sé que sea el touch Yo creo que Quiero pensar que es algo así como No sé Como Paja O no sé que signifique Pero es algo Algo parecido ¿No? Algo parecido Entonces hago esto Hago esto Hago esto Y obtengo mucho touch Y de los árboles Para recolectar cosas de los árboles Primero me tengo que Desequipar el arma que tengo en la mano Si no no puedo obtener la fibra Ni las moras de las De los arbustitos estos ¿Piedras? ¿Por qué piedras? Dame fibra Exacto Necesito mucha fibra Para estar sano y fuerte Fibra 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 No Este no me dio fibra A ver voy para acá Voy para acá ¿Ya me alcanzará para otros más? Sí Para otros dos Yo creo que con cuatro Lago eh Y para los muros Necesito menos Pero solamente me alcanzó Para uno en este caso Uh Creo que estoy demasiado cargado Porque ya no puedo correr Ah no es que estoy crafteando Y mientras crafteo No puedo correr Ok Bueno Nueva cosa aprendida Mientras estás Crafteando No puedes correr Por lo que si te está persiguiendo Un tiranosaurio rex O algo así No te conviene Que te pongas a craftear cosas A mi no me ha salido En las pruebas que he hecho Yo supongo que los tiranosaurios rex No vienen aquí a la costa Porque aquí no me ha salido Ningún depredador De hecho La única vez que me han matado Los dinosaurios De hecho Antes de empezar a grabar esto Me mató un dinosaurio Porque se me ocurrió pegar Uy Uy ¿Qué es eso? Amigo o enemigo Amigo o enemigo No Supongo que es amigo Ok Los telodáptilos También son Son amigables Los únicos Supongo que son malos Son los Velociraptors Y los tiranosaurios rex Y todos esos ¿No? Los típicos dinosaurios asesinos Otro más Me sigue faltando No sé Cuánto más me falte A ver Vamos a empezar a craftear algo De este lado Lo voy a hacer aquí Aquí en este lugar exactamente Voy aquí Saco Esto Que es Touch Fundation Esto Touch Fundation Ok Y lo pongo Como por ejemplo Como por ejemplo aquí Y pongo otro Aquí Y pongo otro Aquí Y pongo otro Aquí Bonito Bien bonito Uh Me va a quedar bien bonito A mi casa Ya no tengo Pero tengo muros Y los muros Están Por aquí Agarro los muros Voy a ser chiquita La casa Porque tampoco No me va a alcanzar El tiempo Para hacer una Una super casa Pero para hacer la prueba Y calar este juego Yo creo que Si voy a hacer una casa Bastante decente ¿No? Uh Ya no tengo Necesito más fibra Fiber ¿Dónde estás? Fiber Necesito Fiber Fiber Uh Fiber Tengo más Fiber Más Justin Fiber Necesito más Justin Fiber Por favor Por favor Narcoburries No sé para qué Sean las Narcoburries Pero nunca No me he atrevido A comérmelas Porque eso de narco Me suena A contrabando No Eso de narco Me suena A que es un narcótico Y a que me va a dejar Dormido Si se me ocurre Comérmelo Y pues Si me quedo dormido Capaz que llega un dinosaurio Y me viola O algo así ¿No? Entonces No me conviene No me conviene Voy a comer de esto y de esto Porque ya me está dando hambre Así que como muchas vallas Ya me comí todas las vallas Que había Todas las vallas rojas Sigo recolectando ¿Por qué me está dando piedra? Es que no entiendo Supongo que hay piedras Abajo de la hierba Cuando estoy agarrando Y por eso me da piedra Pero no entiendo La lógica de eso Ah Ya necesito Thatch Necesito Thatch Thatch Vamos Vamos Dame Dame Thatch Uh Ocho de Thatch Y de aquí Nueve Doce Dieciséis Diecinueve Veintiuno Perfecto Perfecto Para acá Para acá Para acá Uh ¿Qué es eso? Uy ¿En serio? Que vi esa roca Que está arriba De la De ese cerrito de allá Y se me figuró Que era un Se me figuró Que era un dinosaurio gigante Ya me había asustado Ya me había asustado Ok Vamos a hacer un muro más Otro más Otro más Otro más Creo que ya con esos Alcanzo O es suficiente Para recubrir Recubrir mi casa Que ya le estaría faltando Un techo Le estaría faltando Un techo A mi casa Ah No pensé en eso Mi casa Necesita Un techo A ver Agarro esto Pongo aquí Pongo aquí Eh Pongo Aquí Y pongo Aquí Y ya se acabaron Los muros Pero esa era la idea Porque esta Es la entrada De la casa Necesito también Hacer una puerta Y necesito hacer Otras cosas más Ahora De aquí Esto creo que es Para que pueda Aguantar más cosas Creo que me surré Creo que me acabo De hacer caca O algo así Porque se escuchó Un Y aquí apareció Te acabas de surrar Bien Me acabo de surrar Hago esto Que es para hacer puertas Paréceme Paréceme Y ¿Dónde está la puerta? Esto es techo Este es un roof Sí, esto es techo Pero yo necesito Una puerta No un roof Esto 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 Nada de esto Ah, esta es la puerta Puerta Sí, esta es una puerta Y todavía me alcanza Para el roof Perfectísimo Justo lo que yo quería Ahora necesito recolectar Un poquito más de De Podría ser la fogata A ver Para la fogata Necesito flint Y el flint Lo saco de las rocas Por lo que me voy a tener Que venir para acá Darle unos mazazos A esta piedra Hasta que me suelte unos flint Pum Piedra 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 Y flint Perfecto Ahora sí Ya con esto Puedo No, ¿qué me falta? Me falta patch También para hacer eso Oh, no sabe que necesitaba patch Para hacer eso Oh, necesito reparar Mi pico Repair Aquí Ok, entonces Le hago acá No lo puedo reparar todavía En serio Uh, ¿qué necesito para reparar mi pico? No, sí debo de poder repararlo Más bien No A ver, por acá Lo selecciono Y ahora sí Repair item Repair item Me pongo por acá Y listo Ahora sí Dame patch Boom Oh, se cayó Bueno Aquí hay otro Árboles Me sobran Árboles me sobran Contra la naturaleza Epsilon Contra la naturaleza Ahora sí Puedo craftear una fogatita de estas Puedo craftear una puerta Y puedo craftear esto ¿Qué es lo que? Todo lo que faltaba Todo lo que faltaba Ya tengo completa la casa Wow Wow, en serio Que no me la esperaba hacerla tan rápido Es la primera vez que construí una casa Y no me esperaba Hacerlo tan rápido Bueno, voy a poner esto aquí A esto Le tengo que meter Algún combustible Le voy a poner madera Y... Y ahí le pongo Prender fuego Ahora, aquí Me meto Y voy a poner ¿Dónde está? Esto que es para poner la puerta Es el hueco de la puerta Ahí está Bien Ahora la puerta ¿Dónde está mi puerta? Aquí está mi puerta Listo Cinco Y... Listo ¡Uh! Tengo puerta Abro Cierro Abro Cierro ¡Uh! Y si le dejo apretado ¡Uh! ¡Uh! De moler No, de moler No Abrir Set pin ¡Oh! Set pin con Set pin code A ver Set pin code ¡Uh! Le puedo poner una contraseña A ver Uno, dos, tres, cuatro ¡Uh! Una contraseña de cuatro pines ¿Para qué? Para que nadie pueda Abrir mi puerta O sea Que cada vez que yo Quiera entrar a mi casa ¿Qué? ¿Qué? No me pidió el pin A ver Set pin code Clear pin code Mmm... Ya no entiendo Uno, dos, tres, cuatro O yo me supongo Más bien Que el pin Es para que Para que se lo pida Otros jugadores ¿Saben? Para otros jugadores Que yo tenga como aliados En el online Y que puedan Que puedan entrar a mi casa Es como para darle permiso A alguien que quiera entrar a mi casa Ok Bueno Bueno Entonces a mí de nada Me sirve ponerle pin Claro que ahora no estoy jugando En el online Porque estoy en una Estoy jugando como lo que De nada me sirve Jugar online Porque Les estoy diciendo No me da buenos FPS Ni nada Así que Puedo morir en un rato Aparte de que estoy probando El juego todavía Ya después cuando tenga La tarjeta gráfica Y empiece a subir Ahora si el juego como tal Ni siquiera le atino la puerta De tan lagueado Que tengo el juego No sé si ustedes Lo alcancen a distinguir Pero A mí Si se me Notan mucho Los lagazos aquí A mí si se me nota No sé si ya en el video Se alcancen a notar Pero a mí Si se me alcanza A notar el lagazo Ah El roof Tengo el roof Oh sí Me falta Me faltan cosas Para el roof Vamos por madera Eso sería todo Lo que me falta Para terminar De construir la casa Y una vez Teniendo roof O sea Teniendo techo Tejado En mi casa Ya Estaría completa la casa Aunque no sé si Si necesito hacerle doble muro O sea Doble alto el muro Para que Pueda caber yo Porque no estoy muy seguro De caber ahí Sin Con un muro tan Tan pequeño No sé Igual Mi personaje es pequeño Mi personaje es muy chiquito Es muy chiquito Mi personaje Así que Quien sabe No tengo idea De si De si eso me ayudara Ahora quito esto Y vamos a agarrar Fiber 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 Vamos a agarrar Fiber 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 o Fiber Como se dice No tengo idea Fiber o Fiber Y alguien me lo aclarará En los comentarios De abajo Porque yo no sé inglés Entonces no sé si se pronuncia Fiber O se pronuncia Fiber Pero creo que es Fiber Creo que se pronuncia Fiber Y yo nada más Estoy diciendo Fiber Porque se escucha Chido Fiber No Vamos por acá Piedras No quiero piedras Quiero fibra Más 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 Me alcanza para el techo Ya Por favor Díganme que me alcanza Para un techo Listo Creo que ya con un techo De hecho Creo que voy a necesitar Cuatro techos Un techo por Un techo por Este ¿Qué? ¿Qué no lo puse? Estoy seguro De que puse aquí Aquí está Eso es Ahora sí Hago esto Ok No, sí quemó Lo bueno es que hice Chiquito al mono Si no, no cabía Qué bueno que hice Chiquito al mono A ver, ¿cuánto ocupo? Ocupo Más Touch De hecho Lo que ocupo más Es touch Y fibra Así que Vamos por touch Agarro esto Dame 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 Y dame Y dame Perfecto Ahora para acá Dame 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 Y dame ¿Cuánto más necesito? Un poco más de fibra 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 De hecho No estoy seguro De que el techo Sea muy necesario Ahorita Para el juego local Porque pues ¿Quién se brinca? A menos que si un Pterodáptilo llegue Y de repente Me lleve volando Pues no creo que Que sea muy necesario Ah, pero para protegerme De la inclemencia del sol Para eso Sí me podría servir Porque también la inclemencia Del sol me afecta De repente te dice Que el mono tiene frío O que el mono tiene calor Te dice El mono está caliente Pero no te lo dice caliente En el sentido En el sentido Cachondo ¿Sabes? Te dice que estás caliente En el sentido De que te estás Tatemando Y de que te está Dando insolación Así que Por acá Un roof Dos roof Y me faltaría uno Uh, me faltaría uno ¿Cuánto más necesito? No estoy muy seguro De cuánto más necesitaré Pero Pongo uno por acá Pongo otro Por acá Que un Tragaluz No estaría nada mal Un Tragaluz Pongo acá Unas Una cama No sé si se puedan poner Camas o O esas cosas Pero pongo algo por acá Y otro por acá Y un Tragaluz Porque Pues uno necesita Vitamina D ¿No? Del sol Así que Así lo voy a dejar Así lo voy a dejar Oye en serio Que el juego está muy Oh que también le puedo quitar Madera a este de aquí Bueno El juego está Bastante entretenido Si te gusta Minecraft Y cosas como esa Este juego te va a gustar Todavía más Por ejemplo A mí me está gustando más Que Minecraft ¿Eh? Personalmente Me está gustando más Que Minecraft Y no Y no creo que tarden En sacar modes Y esas cosas Para Mira una caca de dinosaurio Y la puedo agarrar Uh Tengo caca de dinosaurio No sé para qué me sirva Pero acabo de agarrar Caca de dinosaurio Bueno Este video Hasta aquí lo voy a terminar Hasta aquí lo voy a terminar Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario En la parte de abajo Del video De compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para cualquier duda O cualquier este Sugerencia O cualquier cosa Con la que se quieran Comunicar conmigo Yo estoy En todo lo que se pueda Pues yo siempre Les responderé Y estaré al pendiente De los comentarios Que ustedes me dejen Que ustedes me dejen Así que Yo me despido Y nos vemos la próxima Chiao Soy el indio Bailando alrededor De la fogata Y ni siquiera Se hizo de noche Sigue siendo de día Construí una casa En un día Los dioses Del arc Me ayudaron Se apagó mi fogata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!